que tal un saludote mis amigos mis amigas sobre todo a los que miran este vídeo los que están y suscritos a mi canal que dios los bendiga les deseo un excelentísimo día muy bonito muy bueno y bueno esta mañana les voy a hacer una sopa riquísima de romeritos pero no es nada más con romeritos va con unas bolitas y en las bolitas van a ir esos romeritos sabrosísimo y pues va a quedar delicioso síganme no le cambia el canal y enseguida les voy a mostrar todos los ingredientes y vamos a ir paso a paso cómo va a quedar esta sopa riquísima de romeritos no le cambie es una promesa a nuestra rica sopa de romeritos tenemos un kilo de masa tenemos queso doble crema pero solamente le vamos a poner yo creo que con la mitad o tres cuartos a lo mucho también aquí tenemos una cebolla entera tenemos tres ajos uno es grande vale por dos y uno más pequeño pues es uno y aquí también tenemos alrededor de 12 jitomates los cuales vamos a picar en cubitos muy pequeños y por acá tenemos romerito este romerito lo vamos a llevar a que se cosa primeramente en agua con cebolla y ajo aquí tenemos ya nuestra agua en la lumbre vamos a dejar que hierva y cuando en cuanto hierva vamos a agregar los romeritos y los vamos a dejar hasta que cambien de color que ya se vean cociditos y aquí tenemos dos latitas de grano de elote estas también se las vamos a agregar a nuestras a nuestra sopita de romeritos este la verdad es un invento mío es un como un invento que yo estoy sacando yo creo que ningún chef alguno lo ha hecho de esta manera pero pues espero les agrade y lo voy a hacer tuve esa visión y vamos a se me antojó la verdad al pensarlo así se me antojó mucho y también lo podríamos hacer con hojas de chipil pero en esta temporada pues no vamos a encontrar aquí en ciudad de mexico hoja de chipil por eso lo yo decidí hacerlo con hoja de romerito aquí ya tenemos ya hirvió nuestro agua ya pusimos los romeritos le puse un poco de sal de grano y vamos a dejar que se cosa bueno amiguitas pues ya tenemos listo nuestro romerito ya está bien cocido ahora solamente lo vamos a llevar a enjuagar y a que se seque bueno aquí ya lo tenemos enjuagado ahora solamente vamos a dejar que se escurra totalmente todo el agua y lo vamos a picar tenemos aquí dos chiles serranos se me habían pasado estos también se los vamos a echar para que le dé una esencia de chilito y miren amigos aquí ya tenemos cebolla con la cebolla y los tres ajos ya en cubitos pequeños ahora vamos a echarle los granos de elote amigos pues ya le pusimos las dos latitas de elote dorado ahora vamos a dejar que se sazone también nuestro granito de elote y enseguida vamos a agregarle pues nada más y nada menos que nuestro jitomateux rojiux y mire ya lo tenemos aquí los 12 jitomates en cubos solamente los chiles los vamos a hacer también cubitos bien pues ya tenemos nuestros dos chiles los hice en redondos y vamos a agregarlos también bien amiguitos ya está sazonando nuestra cebolla nuestros ajos nuestros chiles los granos de elote y a continuación vamos a agregar el jitomate bien ahora sí ya está precocido nuestro elote y a pesar de que ya viene precocido porque así ya viene en la lata pero ya está nuestro chilito ya huele rico la casa el ambiente ahora sí vamos a poner el tomate en cubos mire qué bonito y qué hermosos eventos estos ingredientes ya mezclados ya todos juntos que bonitos colores me encanta el sabor de la 20 cocina económica anita con su amigo el mario vean nada más estamos tratando hoy ya por cierto fue la que curé ayer ya subió una receta de cómo curar olla de barro así es que hoy es lunes lunes son las 10 47 exactamente estamos preparando este rico guisado espero que les agrade el invento y creación a la marios ya ya sazonamos también el jitomate antes de agregarle caldo de pollo que le vamos a poner pero ya quedó sazonadito y agarró su sabor así es que ahora le vamos a poner aproximadamente un litro de caldo de pollo bueno miren aquí ya ya le pusimos nuestro consome debe de prevalecer prevalecer el jitomate porque es parte fundamental así es de que hay que cubrir todo nuestro guisadito lo que es el elote el jitomate la cebolla y el ajo debemos cubrirlo muy bien y ahora vamos a dejar que hierva y ya que esté hirviendo le vamos a echar las bolitas amigos pues ya empezó a hervir nuestro caldillo ahora es momento de ponerle más o menos alrededor de 10 pesos de romeritos miren esta es la cantidad de romeritos que ya le puse esto lo vamos a dejar que se cosa bien sabroso ahí mismo para que le dé un sabor especial a este caldillo o este caldo de de romeritos así es que vamos a dejar que hierva y vamos a probar cómo anda de sal y ya estamos preparando nuestra masa ya le puse más o menos tres cucharadas operas de harina de trigo y vamos a amasar con un poquito de agua caliente amigos tuvimos que ponerle aproximadamente un litro más de consome de pollo para que cubriera nuestro romerito porque si rindió eso doble crema lo vamos a empezar a mezclar hay que lavarnos aquí la mano muy bien desinfectarla y empezar a amasar la masa con las manos y también vamos a amasar el queso junto con la masa amigos aquí ya partí como digamos en finamente el romerito y este se lo vamos a agregar así mismo a la mano aquí estamos amasando la masa y le vamos a agregar el romerito ya también le agregamos pimienta molida y vamos a hacer las bolitas amigos pues ya tenemos nuestro ingrediente estrella que es la masa con el queso y con el romerito ahora vamos a hacer bolitas y los vamos a llevar al caldo ok amigos aquí como pueden ver ya tenemos tenemos las bolas ya bien combinadas con el romerito con el queso y con su pimienta también le pusimos sal de mesa no ya quedó esto rico ya nada más vamos a esperar a que hierva bien que se cozan bien para que endurezcan y este platillo va a quedar riquísimo es como si fuera totalmente un guisado de romeritos pero se le llama sopa de romeritos así es que van bastante sólo que se sumergieron y pues estas son las que están hasta arriba como pueden ver la nuestra cazuela quedó full ya no le cabe un alma más es decir ya no le cabe una bola más bueno vamos a dejar que se cosa y listo vamos a comer y pues aquí ya quedó listísimo nuestra sopa de romeritos vean nada más que chulada vean nada más miren esto quedó delicioso ya ya probé tantito pero está riquísimo así es que pues perdónenme que no puedo emplatar ahorita porque ando demasiado ocupado aparte de estar filmando el vídeo no me faltan dos guisados más pero los dejo con esta toma que dios los bendiga recuerden no se rinda échele ganas y vean nada más que rico como quedaron estos con nuestras bolitas está lleno de bolitas miren nomás ya bien cociditas deliciosas con su textura su colorcito no 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 para este platillo está riquísimo bueno que dios los bendiga y hasta la próxima receta bye